cristiana y en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la encarnación y sobre el sombrío preámbulo del misterio del dolor sacrífico. María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es en todo buena noticia. Dios con nosotros, Emanuel, tú eres hermosa, te amamos con ternura, porque eres nuestra madre, por ser madre de Cristo salvador. Tú eres hermosa, te amamos con ternura, porque eres nuestra madre, por ser madre de Cristo salvador. Primer misterio, la anunciación del ángel a la Virgen María y la encarnación del Hijo de Dios. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios escoge por madre a María, una jovencita de Nazaret, pura, santa, humilde y adornada de todas las virtudes. Que poco caso hace Dios de las grandezas humanas. Procuraré ser limpio de corazón para agradar a Dios. Mantendré mi pureza y me impondré una fecha fija para mi confesión sacramental. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Segundo misterio, la visita de María Santísima a su prima Isabel. Y María, entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. María estuvo tres meses en casa de su prima, y a pesar de que era madre de Dios, sirvió a Isabel como una dirigente empleada. Prometo ayudar a mis semejantes, siempre que pueda, tanto en lo espiritual como en lo material. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la guerra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre, cada día, que perdonan nuestras ofensas, como también nosotros que perdonamos a los nuestros queridos, no nos dejes traer en la distracción, y díganos de la mano. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hoy en el principio, hoy en el principio, hoy en el principio, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Madre de Dios, desde todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, 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 Jesús. Amén. Gracias. 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 ¡Gracias! llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que a vosotros me acaso, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que a vosotros me acaso, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que a vosotros me acaso, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que a vosotros me acaso, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que a vosotros me acaso, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como en tu sitio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de Gracia, Madre de Cristo y Corte, que a vosotros me acaso, bendita tú eres entre todas las mujeres, y 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 bendita tú eres entre y bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 y Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, ya no en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi regalia es canción, yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Cuarto misterio, la purificación de María Santísima y la presentación de su Hijo en el Templo de Jerusalén. María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Por qué nos excusamos con tanta facilidad cuando se trata de cumplir con nuestros deberes? Cumpliré con mis obligaciones sin rebeldía, considerándome criatura de Dios. Acataré las leyes de la Iglesia de Jesucristo a la que pertenezco. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu hombre, vengan a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Acá nos hoy, nuestro Padre, cada día, perdona nuestras prensas. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y 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 bendita llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre nosotros Santa María, Madre de Dios regalamos nosotros ahora y en la otra de nuestra madre Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y siempre por los hijos de los hijos, Amén María, Madre de Gracia Madre de Misericordia regalamos nuestra paz oh Jesús mío perdóname, libramos del fuego de tu tierra lleva todas las almas al cielo principalmente las más necesitadas porque tienes a Dios por eso te quiero cantar hoy te quiero cantar hoy te quiero cantar Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. infierno, llevar todas las vidas al cielo, principalmente las más necesidades. Y usted quiso elegir, y usted quiso elegir, como fuerte caminó, que uní al hombre con Dios, que uní al hombre con Dios, en abrazo divino. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi negaria es canción. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Jesús, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, juega con nosotros, Santa Madre de Dios, juega con nosotros, Santa Virgen de las Virgenes, juega con nosotros, Madre de Cristo, juega con nosotros. Madre de la Iglesia, juega con nosotros, Madre de la Iglesia, juega con nosotros, Madre Purísima, juega con nosotros, Madre Castísima, juega con nosotros, Madre Intacta, juega con nosotros, Madre Incorrupta, juega con nosotros, Madre Inmaculada, juega con nosotros, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de liberación, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de la justicia, Crono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso insignia de emoción, Rosa mística, Torre de la Vida, Torre de la Vida, Casa de oro, Alca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Reñana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afinidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de los Profetas, 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 Reina de los Ruega con nosotros. Amén. Oremos, te rogamos, Señor y Dios nuestro, que concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perfecta salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, ser librados de la tristeza presente y disfrutar de la eterna alegría. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Que el Espíritu Santo se ilumine, se dé sabiduría y nos ilumine a nosotros y abra nuestro corazón para que el mensaje llegue a nuestra mente, pero sobre todo a nuestro corazón. Gracias. Bueno, esa soy yo. ¿Me puedo quitar la mascarilla? No hay problema. Estamos leyendo. Sí, soy Leti. Como decía ella, también trabajo para la pastoral juvenil hace muchísimos años desde que yo quería ser como aquella cuando fui a un retiro de esa dinámica que daba en casa más reza y yo veía a aquella joven tan entusiasta y aquella líder y un día yo dije, yo quiero ser como ella. Y gracias a Dios, pues sí. Pues desde los 15 años, pues ya quisieran saber cuántos tengo, un montón. Pero con el mismo ánimo sintiendo todavía que tengo esos 15 años. así que como catequista, la pastoral en la liturgia y los de Orocovis me conocen. Yo quiero saber si hay gente de Orocovis aquí. Ahí están la gente de Orocovis, pero ¿hay de Morovis? Sí. Sí. Ajá. Pero ese ánimo y de Corozal. Sí. Así mismo. ¿Si Álex está por ahí? Sí. Ajá. Las Vegas. Vega Alta. Y Vega Baja. Sí. 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 Ah. Arecibo está. La casa. Sí. Ajá. Camuy. Sí. Quebradillas. Sí. Toclado. Sí. Está como Miss Universe, ¿verdad? Esto me falta a la... Florila. ¡Eh! 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 ¿A ti y yo? Sí. Ajá. ¡Ay, qué ánimo! ¡Isabela! ¡Eh! 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 ¿Me falta alguno? ¡Eh! 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 Así que hoy vamos a estar hablando, y no son cosas que sean extrañas para nosotros, porque nosotros las vivimos diariamente. Pero si algo yo venía pensando por el camino, yo, ay, Espíritu Santo, dame palabra. Pero venía tan emocionada pensando, ¿cuántas cosas le tengo que decir en 20 minutos? Y todo dice, pues, ¿qué le digo? ¿Cómo entonces traigo toda esta información que puede ser un repaso, pero a la misma vez dice, miren, miren lo que podemos hacer? Si tenemos interés en otro momento de reunirnos para seguir creciendo en estrategias, en cosas chéveres que podamos hacer con nuestros niños de la catequesis, pues podemos hacer otros morgones, nos podemos reunir en otro momento. ¿Te parece, Cati? Es por si acaso, porque hoy sería como que esa parte introductoria. Pues tengo que decirles que hoy yo estoy obedeciendo, obedeciendo un llamado que me hicieron porque le hicieron un llamado a otro y ese otro me llamó y yo dije que sí. Y no lo voy a tirar al medio, no, no, no. Es el padre Jorge. Bueno, vamos a ver si esto ya estaba en stand-by, pero le decía, si no sirve, si de momento no funciona la proyección, yo sigo hablando, yo sigo hablando y continuamos. Miren, parte atrayente, tenemos que motivar al mismo catequista, tenemos que motivarlo primero, nos tenemos que motivar nosotros y luego a nuestros niños, ¿verdad? Porque si estamos motivados para eso. Pues yo también decía, ¿y qué me pongo hoy? Las lentiguelas, los tenis, ¿qué? Miren, ¿saben qué? Yo dije, pues me voy a poner esta camiseta. ¿Y por qué me la puse? Porque ayer nosotros, en nuestra comunidad de Sabana, nos reunimos como catequistas para organizar cómo vamos a trabajar durante el año para preparar la bienvenida de nuestros niños y parte de nuestra reflexión fue que nuestra coordinadora nos llevó camisetas en blanco, blancas, sin diseño y nosotros fuimos preparando nuestra camiseta. Y eso, pues nos sirvió de gran motivación porque a la misma vez que íbamos pintando, cada cual la hizo a su gusto, fuimos reflexionando en lo que vamos a hacer a favor y a beneficio de nuestra catequesis y con el miedo este de que los nenes no están llegando. ¿Le pasa a ustedes? Sí. Y los papás menos. ¿Cierto? Bien. Pues eso es una gran preocupación. Pues ayer mostábamos unas alternativas de cómo vamos a llegar a esos papás y ya al final les voy a decir qué cosas pensamos que nos podrían ayudar para compartírselas a ustedes. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver. Saben que todo lo que dijeron que hago, hago muchísimas cosas. También trabajo en el Colegio San Juan Bosco. Allá en San Juan. Como coche educativo. Pero ayer me encanta, me encanta lo que estamos haciendo. Ahora dime cómo es la cuestión esta. Ah, mira guay. Ok. Bueno, ya me presentaron. Hoy vamos entonces a ese desarrollo del tema de lo que vamos a estar viviendo. Pero yo quisiera, porque como lo sentí con tanto y tanto ánimo, enseñarles uno de los coritos que hacemos con nuestros nenes. Hacemos varios. Pues nosotros cuando nos reunimos, tratamos de hacer la catequesis el mismo día y reunimos primero a los nenes, hacemos la oración y eso nos ayuda muchísimo. Y también si la hacemos, tenemos un grupo los sábados, nos reunimos antes, hacemos la oración con todos y luego vamos a nuestros respectivos sábados. Pónganse bien. Vamos. No sé si se están riendo porque la mascarilla, lo que veo es en tecer y al frente mío y eso no es. Bueno. Miren, es algo bien sencillito. Dice, alaba a Dios alzando las manos, inclínate ante tu Señor, al hermano, dale la mano y con la mano hace una cruz. Vamos a ver. Dice así. ¿Por qué a los nenes les gusta? Porque después de la mano hace una cruz, uno le añade otras partes y otros movimientos que a ellos le encantan. Y dice, alaba a Dios alzando las manos, inclínate ante tu Señor, al hermano, dale la mano y con la mano hace una cruz. La 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 la. ¿Ves? Facilito. Pero después un poquito más rápido. Pero vamos a ver. Alaba a Dios alzando las manos, inclínate ante tu Señor Ale hermano dale la mano y con la cabeza haz una cruz La 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 Termina uno cansado porque ya ya va Vamos a otra Alaba a Dios, alzando las manos, inquínate, atento Señor Al hermano, dale la mano y con los ojos haz una cruz La, 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 la La, 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 la Muy bien, se veía muy bien, bueno, entonces un aplauso para ustedes Vamos a ver, rapidito, como entonces se relaciona lo que nosotros estamos haciendo La cátedra, es decir, el catequista, la motivación y por qué eso tiene que ser atrayente Una palabrita, vamos a ver, cuéntenme ¿Cómo se relaciona? ¿Por qué somos catequistas? Vamos a ver ¿Quién nos llamó? Si no nos pagan ni nada ¿Nos dice para quién? ¿Llamamos Dios? Ajá Y no te llamó el coordinador y te dijo Mírame para acá, aquí está esta chava más que el brato Voy a hacer la tequila Ajá Muy bien, ella dijo que el llamado fue a través de otra catequista que la llamó Y así, entonces comenzó, así me imagino que fuimos todos ¿Sí? ¿No? ¿Y usted? Mi nombre es María de Quintena Y... Uy, yo soy catequista desde los quince años Quince, dieciséis No es para que la escuchen por aquí Está como yo Soy mucho antes de los quince Muy, muy buenos días jóvenes A todos jóvenes A vos, eternamente Este, mi nombre es María de Quintena Y efectivamente, este, yo fui catequista desde los quince, dieciséis, tal vez Y realmente era para... Porque yo sentía que yo debía agradarle al Padre Celestial Y yo le decía a mami, mami, pero ¿por qué? Si él, a todo el mundo alaba a mí, ¿no? Porque ese es el que es tu mía Y ella me decía, pues, ¿por qué tú eres especial, nena? Él es el Padre tuyo Y el Dios de muchos Porque yo no tuve Padre Fui de... Mi Padre murió, así me fue Muy bien, gracias, gracias Imagino que son los mismos sentimientos de muchos aquí ¿Sí? Bueno Pues, por lo tanto, ¿qué es esto? Entonces, la catequesis ¿De qué le hablamos? ¿Qué le enseñamos a nuestros niños? Amar a Dios, nada más ¿Ah? El amor a todos Sacramentos Acedir Nuestra fe Estamos llamados a evangelizar Y más a los niños La historia de la iglesia Y a los nenes, ¿le gusta? A los nenes, ¿le gusta? ¿Sí? A unos dicen que me dicen que algunos sí, otros no Ah, pues vamos a hacer algo Cuando le vayamos a contar todas estas cosas Le pregunto yo ahora ¿Cuál es la actitud que nosotros asumimos cuando nos van a decir un chisme? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál es la actitud? Vamos a ver si es esta Tú nos dices Mira, nena, te voy a contar algo Y uno hace Uno está ahí Pendiente ese chisme Pendiente Pues yo les voy a invitar Que también Le contemos así a los niños La vida de Jesús Te voy a contar un chisme Te voy a contar lo que hizo José Te voy a contar lo que pasó con María Chacho Cuando empezamos así Usted entonces va enamorando al nene Y le va hablando Le va diciendo Le va trayendo ese tema Se lo trae con un gusto Mire, le dije que era un chisme Me están atendiendo Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Lo hacemos atrayente Estamos motivados Y están los nenes Dígame, nosotros le ponemos la cabeza Y toda la cara así Sí, cuéntame más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y uno hace No me digas Entonces cuando nosotros hacemos esto De que le vamos contando esos chismes Ven, vamos a hablar Y así, de esa manera Vamos cautivando a ese niño Miren Y díganme los que tienen la pavera Qué difícil es llevarle El tema El tema pues porque ellos tienen otros intereses Así que tenemos que manejar Porque nuestra misión es Enseñar Llevar, enseñar esa doctrina cristiana Esa fe Como ustedes han dicho Pero el Padre Jorge Una otra vez nos dijo En una reunión Y lo voy a repetir Que me encantó como lo trajo Padre, perdón Que te estoy usando el nombre Donde fue que lo escribí Por aquí Quiere educar en la fe Pero más que todo Es enseñar Como Jesús lo hizo Como Jesús lo hizo Para vivir Como Jesús lo vivió Así que eso es parte De lo que es la catequesis Y el catequista Estamos inmersos en eso Y nosotros tenemos que ayudar A transformar A ese jovencito Que llega una hora Llega un ratito A nuestro lado Pero Ese ratito Pueda significar Tanto para él Y puede contribuir Tanto a su vida Que nosotros tenemos Que aprovecharla Que nosotros tenemos Que cautivar Bueno Pues entonces Vamos por aquí En la presentación Ya le hice un cambio Porque miren Tiene más o menos Sé que se la entregaron Pero Cuando la miraba Anoche Yo dije Yo estoy acostumbrada A hacer presentaciones Para gente que es ciega Entonces Pues cuando la vi Yo me puse Como que ni un muñequito Pero no es porque Los ciegos no puedan ver Los muñequitos Es que su computadora No los lee No sabe lo que pasa ahí Así que es importante Más que todo La El contenido Miren Vamos a ver esto A regresar de la escuela Vamos a reflexionar El papá Le preguntó a su hijo Échanos para atrás ¿Qué te enseñaron En tu clase de religión Hoy en el colegio? Y él le dice Pues me enseñaron Una cantidad de respuestas Que no entiendo Para una cantidad De preguntas Que yo no estoy haciendo Y ahí entonces Uno dice Ajá ¿Y qué quiere decir eso? Y si yo lo veo De otra manera Cuando mi catequesis Es diferente Y llega a este diálogo A regresar de la escuela El papá le preguntó A su hijo ¿Qué te enseñaron En la catequesis? O a regresar De cuando Corrió su catequesis Me enseñaron Muchas cosas No sentí Que era una clase De religión Ni que estaba En una clase más Me encanta Y quiero llegar A la próxima clase ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice? Así que vamos a analizar Que este es un niño De uno de los tantos De nuestra catequesis No, no hay problema No hay problema ¿Qué los obligan? Que está llegado Porque quizás El niño no sabe No lo han enamorado Desde su casa Y papá lo quiere hacer Porque hay que hacerlo Porque hay que hacerlo En sacramento Porque hay que ir a Porque hay que hacerlo Punto Pero no es porque Aunque haya que hacerlo Estamos obedeciendo Y yo Como papá Contribuyo Contribuyo A ese A esa formación Cristiana de mi hijo Está bien Yo creo que ahí Así que El hecho de cuando Vayamos A dar una clase No No es Antes nos las enseñaban Así Recuerdan De mi tiempo Que nos daban El librito Que tenía Unas preguntitas Y había que Aprendérselas De memoria ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Cuántas personas? Este Cometió pecado ¿No cometió pecado? Era lo que había En el momento Era lo que había En el momento Pero tengo que decirle Que aunque no hubiesen Aprendido eso Esos valores Esos valores Que están Y emergen De momento Y cuando emergen Hay que agarrarlos Y atenderlos Porque muchas veces Podemos pensar Que nuestros niños Están pareciendo De todos De todos Y le echamos la culpa A la internet Le echamos la culpa A la computadora A los iphone ¿Serán los culpables? De que nuestros niños Estén así ¿Es culpable La tecnología? No ¿Quién? ¿Y hay culpables? La familia Es Fundamental En todo este proceso ¿Hay tecnología? ¿La tenemos nosotros? ¿Verdad? ¿Todos tienen iphone? ¿O algún teléfono? Sí, sí ¿Verdad? Díganlo Ahora nos atreve Levantar la mano Todos tienen Todos tenemos Y ahora ¿Verdad que El teléfono Nos ha traído Una gran preocupación Si se nos queda En la casa Ya yo me fui Eso también pasa Con nuestros niños Entonces ¿Cómo nosotros Valernos De esas experiencias De esas tecnologías De lo que hace Nuestro estudiante De lo que le gusta Para Hacer Una Una catequesis Atrayente ¿Cómo yo me puedo valer De esas herramientas? También hay que saber ¿Cómo utilizarlas? Y en el momento No es que todo Todo el tiempo Vamos a estar haciendo Porque también Nuestros niños Necesitan Otro tipo De experiencia Y no tiene que ser Necesariamente Que estemos Catequista Tenemos que llevar Fui llamado Sigo ¿Cómo se va? O no lo vive Miren ahora mismo Resaltar A María Qué hermoso Reconocer Que Jesús Estuvo una madre Es que Es que son Unas maravillas Tan grandes Que nosotros así Tenemos que enseñar A nuestros niños Volvemos al chisme Decirle Es que tú Tienes que conocer Lo que es Jesús Lo que hizo por ti Por mí Ven Vamos a verlo Vamos a trabajarlo Ven Yo tengo ahora mismo Tuve el año pasado Unos pequeñitos Casi como yo De primer nivel ¿Cómo yo motivo a mis nenes En ese momento? Pues miren Como llegan con su mascarilla Sus ojitos Yo no sé Si se ríen Bueno la cuestión Bueno Todos Y yo siempre los motivo Yo doy tres minutos Tres minutos Para que hablemos Cómo nos fue la semana Siempre hay que tener cuidado Porque los tres minutos Si dejamos Al que mucho habla El que nos quiere contar Todo lo que pasó Todo lo que pasó Que no le dice Si mira Yo te voy a escuchar Vamos más adelante Me lo acuerdas Que yo voy a atender eso Para que puedas dar también Lo que preparaste Porque si dejamos Que nos cuenten todos Se nos va la catequesis Bueno Pues yo le decía Ahora A la una A las dos Y a las tres ¿Sabes qué van a hacer? Se bajan la mascarilla Y me enseñan las mellas Y eso fue Un momento tan gracioso Bueno Porque Missy Tú no tienes Pero tienes brazen Ok Ah Pero entonces Mira Ahí uno empezó Ah es falta de este Ah es falta de este A mí me dolió Cuando este Me dolió este Entonces empezaron Ellos a ver Si quiénes eran Porque no se conocían Así que una cosita Tan sencilla Una sonrisa Para todos Bien Bueno Como ya sonreímos Y como vimos Las sonrisas de todos Vamos a comenzar Y así comenzar Entonces La clase Y una de las cosas Que a veces Yo le digo El próximo El próximo El sábado Que ya lo he dado El sábado Vamos a ser exploradores ¿Qué tenemos que traer? Es que vamos a ser exploradores ¿Por qué? Ya yo había planificado Qué cosas yo voy a hacer Así que teníamos que hacer Una divulgación Para aquí Para la misma iglesia ¿Cómo que seríamos Lo que teníamos que hacer Para lo del sínodo? Tuvimos que hacer Con ejercicio Con los nenes también Pues para que ellos Me dieran Y yo sacara Esa información De qué cosas conocían Yo traía unos sombreritos Para ellos Y una lupa Y con la información Que yo tenía Del sínodo Y seguimos Y le hice ahí Unas tareas Ellos fueron buscando Y cuando iban hablando Pues eso era lo que Yo iba sacando Con mi información Para después Dárselo En la parroquia Para que lo pudieran traer Lo pudieran analizar Cuánto conocían Pero sí Detallitos así Detallitos así Y como ya entonces Ya yo sé lo que voy a dar El próximo sábado Ya yo le digo a ellos Recuerden La semana que viene Y le digo Lo que vamos a hacer Y no Como que gran cosa No tengo No tuve que gastar tanto Lo que hice fue Que vi una Unas lupitas Y eso Estaban encantados Con ellos Después Me dijeron Que querían ver hormigas Yo pues las vamos a ver Después que terminemos esto Y así Y así Y siempre tengo una cajita Y ellos están esperando A ver que sale De esa caja Pero de esa caja A veces lo que sale Es una palabra Lo que sale Es un objeto Porque con eso Yo voy a abrir Mi No mi clase Mi experiencia Y tenemos que ver eso Eso Bien importante Cuando yo planifico Para mis estudiantes Para mis nenes Yo planifico Que tengan Una experiencia Que vivan Una experiencia Ok Porque nosotros Tenemos un libro Y nos dicen Hay que llenarlo Y eso es bueno Pero cuando yo estoy Reflexionando De la misma tarea Que voy a hacer Vamos Que el niño Viva la experiencia No que dale 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 Que son tres Que son tres páginas Y tenemos que llenarlas Porque papá Compró este libro Y después si no se llena Me va a decir Que gastó Sabemos que a veces Pues no No nos da el tiempo Pero como entonces Con ese tema Que yo tengo que trabajar En ese momento Ese día Como yo El nene no lo ve Como esa clase Me dijeron Que era el tema Siempre uno le dice Miren hoy vamos a estar Hablando De la naturaleza Vamos a estar hablando De esto Y el nene No se va dando cuenta Con la experiencia Que yo lo lleve Pues vamos a hacer esto Pues tú lees Yo leo Vamos a cantar Y todo está relacionado Con el tema Ahí entonces Yo hago una catequesis Pertinenta Para mis nene Y también le pide Que le enseñe Las menillas Miren para los grandes Que yo tenía confirmación Anteriormente Esos nene Que llevaban Esas caras así Desfobonado Que de aborrecido De aborrecido ¿Verdad? Que es así Y lo mismo Yo estoy apestado Como le dicen a uno Mire también Yo me tomaba Tres a cinco minutos Para preguntarle también Cómo les fue la semana Y a veces Mientras los estamos organizados Vean acá ¿Cómo salieron en el examen? ¿Alguno tuvo alguna dificultad? ¿Cómo estuvo en esa nota? Sí buena Algunos se han desvivido a cortar ¿Alguno cortó clases? Y entonces Si alguno dice que sí Pues ya eso se atiende ¿Verdad? Para entonces Trabajar lo que es la responsabilidad Pero eran preguntitas así Ok Esos tres minutitos Una vez una nena me dice Yo tengo miedo Pero yo estoy ronca Yo estoy ronca Pues no hay problema Pues seguimos hablando Porque estaba Con lo de los terremotos Ella estaba ronca Y si no Cuando empezó a contarme Un poquito De lo que pasó Con los terremotos Casi tenemos los 50 minutos Y después nos probábamos Que yo Este Porque ella siguió hablando Hablando Y tuve que dejarla hablar ¿Sabes? Ella me había dicho Que estaba ronquita Porque ese momento Necesitaba hablar ¿De qué? Del miedo que tenía Por los terremotos Lo que tuvo que hacer Así que ese día Tuve que entonces Cambiar un poquito Lo que iba a hacer Porque tuve que atender La ansiedad de la nena De la nena Porque De verdad Necesitaba Ser escuchada Pero después Yo le decía A la muchacha Estaba ronca Pero ella Habló un montón Pero hubo que dejarla Pero tenemos que tener Ese cuidado De que hoy Si podemos Tener la conversación Pero no podemos Dejar todo el tiempo Que pase eso Porque tampoco La experiencia Que tenemos planificada Para ese momento Pues se nos pierde Por lo tanto Cuando nosotros Trabajamos la catequesis Nos preparamos Nos preparamos Y esa preparación Denota un compromiso ¿Cómo nos preparamos? Cuéntenme Capitito ¿Cómo usted se prepara? ¿Qué hace? ¿Hace la oración? Y en su casa ¿Qué cosas hace? Dígame Si usted se lleva En pensamiento Al grupito que tiene Que va buscando Para la semana que viene Que voy a darle al nene Y que voy a hacer Con este Y que voy a hacer Con este otro ¿Sí? Pues eso quiere decir Que usted está Transformando vida Y que los tiene inquietos Porque si usted Se olvida de ellos Durante la semana Ay, espérate Si yo tenía que dar Catequesis A las 5 ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? Entonces ahí No hay No hay de nosotros Ese compromiso Así que Esto es parte De las herramientas Que yo sé Que todos las tenemos Así que pues Vamos a catequizar ¿Y cómo se consigue En la práctica La motivación? La mía ¿Cómo yo consigo Esa motivación? ¿Alguna? ¿Alguien que me diga? Vamos a ir por los de Vega Alta Vega Baja por allí Mira, se asustaron Se enderezaron Este señor Este señor no sabe Que yo lo conozco Pero yo lo conozco ¿Cómo alcanzamos La motivación? ¿Quién me motiva? Buscando los intereses De ellos Pero tú como catequista ¿Quién te motiva? Ellos motivan a uno Por aquí dice Que Jesús te motiva El Espíritu Santo Te mueve Mira Muy bien ¿Qué más? Uno mismo ¿Uno mismo o qué? Uno se tiene que motivar también Porque a veces uno dice Ay, las cosas están tan malas ¿Para qué yo voy a estar allí? Mira ¿Para qué yo voy a estar Preparándole este Este trabajito a este nene? ¿Para qué? Si las cosas están tan malas Ni a la misa van Y el pa y menos Eh ¿Me estás riendo? ¿Qué pasa eso? ¿Qué nos motiva? ¿Quién nos debe motivar? Nos dice por ahí La fuerza del Espíritu Tenemos que pedir Porque poder Hay días que perdemos la fuerza Hay días que perdemos el ánimo Hay días que queremos Enganchar los guantes Y cuando nos da esa pereza De que no quiero hacer Y ahí entonces yo digo Ah, pues si a mí ni me pagan Yo no sé por qué Yo estoy recibiendo malos ratos Pero esa fuerza Más que todo Miren De transformar Nosotros estamos transformando vidas Nosotros le estamos Añadiéndole vida A esa vida Y eso es lo que nosotros Tenemos Que garantizar Por lo tanto Si yo me siento desmotivado ¿Dónde yo voy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Oramos Pedir ayuda Pedir ayuda Motivarnos Y hablarlo Al Santísimo Era el Santísimo En su casa Algún espacio Hasta fregando Buscando Buscando Buscar ayuda Buscar ayuda Porque la motivación nuestra Es la que se va a transmitir A nuestros nenes A nuestros nenes Entonces Porque te voy a decir Ya, ese catequista Yo tengo más abogacido Le estoy diciendo la verdad Dicen cosas así Pues Y a veces A lo mejor tú dices Yo no tenía ganas de ir Y a veces no le pasa Yo estoy más cansada De que encontrar En catequese Y cuando uno llega Me dice Guau Había que hacerlo Había que venir Y a veces uno está así Mire Otro consejito Que nosotros hacemos En nuestra capillita Estamos cansados Vamos a dar la catequesis Nos quitamos los zapatos Sí Pues vamos un poquito A Vamos a A la parte del pasto Caminamos por allí Oramos Porque eso Para que nos animen Para que nos animen Así que son cositas Como que muy sencillas Muy sencillas Pero tenemos que estar motivados Para poder motivar A los demás Porque si usted le va a decir Mire Ay ya Yo tengo una alegría Tan grande De estar aquí Con ustedes Es que la motivación Que tengo De enseñarles Las cosas De las que hizo Jesús con nosotros Es tan agradable Me encanta Todo lo que hizo Jesús con nosotros Que es diferente Chacho Vamos Vamos Miren Que yo le quiero enseñar Miren Vengo a pompear Yo vengo a pompear También Para ustedes Cuando yo llegué aquí Le escribí a mi esposo Hay mucha gente Hay mucha gente Que me va a escuchar Pero yo venía a pompear Para decirle Cómo nos pompeamos Para que Nuestros nenes Vivan una catequesis Diferente Para que te digan Hacho yo quiero volver Missy yo quiero volver Y aquí le hago Una experiencia Como abuela Ay no dijo usted Que yo era abuela Una experiencia Como abuela Le di catecismo A mi nieto Y cuando lo escucho En verano Quiero volver A la catequesis Y yo acá Che Eso es lo que yo quiero Y yo En serio Quiero volver A la catequesis Pues que quiere decir Y que me evaluó A mi también Porque yo fui Su catequista Si Entonces Que Y cuando Sabía que Teníamos allí En la reunión Después me preguntó Que quien iba a ser Su catequista Y yo digo Ángel Está interesado El muchachito Y él está muy pendiente Porque también Yo lo llevo por allí A escuchar A ver un toro Que hay por allí Pero no vamos a ver El toro Nada más por verlo A veces yo hablo Te digo cosas del toro Y que el toro Nos está hablando Y ahí Cuando A ellos me encanta Hay un toro por allí Y a veces yo lo que hago Es que me los llevo Y lo que tengo preparado Sigo hablando Como si yo fuera el toro Como si el toro Le estuviera hablando a ellos Y ellos ahí A veces me dicen Y el toro Está muy Porque no he llevado Me he valido De que le gusta ir A ese espacio Me los llevo Y a veces yo le digo Hola toro Mira por aquí están Y estábamos hablando De esto que tú crees Y a veces hasta el toro De casualidad O vio la oreja Mira dijo que sí Entonces los niños Están pendientes Pero yo estoy aprovechando De lo que la experiencia Que le quería dar En el día Pues aproveche el tema Para hacerla Porque yo estoy motivada Y para hacerla Atractiva para ellos Ok ¿Están motivados como yo? ¿Compiados? Compiados Esa es la palabra Bueno Por lo tanto Ya ustedes saben Que tenemos niños Que yo se lo voy a decir En arroja bichuela Que no Que no todos los niños Llegan con el gusto Va pues Porque Pues Porque hay que hacerlo Porque me dijo Mami Que también Vamos a coger Esta tequesis Porque mami me dijo Entonces van caminando Porque mami me dijo Que yo tenía Que hacer Que la primera comunión Que después Y que me confirme Que después ¿Qué? No entiendo Hay muchos niños Que no tienen Esa experiencia En la casa Ni oran con ellos Ni rezan El padre nuestro Pues cuando le exigen Que los van a preparar Para algo Que es Que tú me hablas Por lo tanto Nosotros tenemos que ver Quién es ese niño Que llega Y cómo nosotros Lo vamos a motivar Para eso Así que nosotros Tenemos que estar buscando Cuentitos Palabras Metáforas ¿Quién se valió De metáforas Y parábolas Para enseñarle A la gente Lo que le quería decir Pues Vamos a aprovechar Ese modelo Valernos De esos cuentos Por eso Volvemos al chisme Mira Vamos a la Biblia ¿Quién? Te voy a contar Lo que pasó con Jonas Te voy a contar Lo que pasó con María Y tú Más esos cuentecitos Y que se los saboreen Así que Consejos prácticos Yo creo que ya Se los he ido dando Vamos a ver La motivación Es recomendable Pero parcialmente útil Porque los valores No se explican Sino que se viven Vuelvo Como le decía Que ahorita Si usted quiere Que un niño Sea respetuoso Él tiene que ver Que uno también Se respeta Si usted le está Exigiendo a ellos Que sean puntuales ¿Quién tiene que ser puntual? Uno también Está llegando tarde Pero tú también Sí 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 Porque uno le exige A los demás Pero ¿Cómo entonces? ¿Yo cómo? Yo lo estoy haciendo Así Que jamás Tienen de comer Pero hay gente Que no tiene Exponemos esa experiencia De que ellos vivan Y vean Que no se lo dijo el libro Que no se lo dijo el catequista Que fue Que yo lo lleve a algún lugar Que vieron que hay gente Que está careciendo Pues Eso es lo que tenemos que hacer Miren Aquí Le digo Cosas que nosotros hacemos Como catequista Una de las cosas Que le hacía en confirmación Una actividad Que le llamaban Comparto mi pan Comparto mi pan Y le ponía a los nenes El letrerito Comparto mi pan Y con los papás Me iba para el viejo San Juan Quizás por aquí En otro lado De acuerdo a la realidad Y comenzamos a repartir Comida Con mis nenes Comida Le llamamos Este Sándwiches Jugo Algunos papás Prepararon Cocé Y lo hicimos varias veces ¿Por qué? Cuando esos nenes Y yo no los repartía Los repartían El El nene Los nenes Y en esas experiencias Se dieron cuenta Que todavía hay gente Que no come Que no tiene que comer Y que hubo gente Que en aquella experiencia Le dijo Ay esto es lo único Que yo creo que voy a comer En el día de hoy Que cuando vieron Un diapulante Que estaba sacando Allí en el viejo San Juan De aquellos zafacones Sacando basura A ver qué encontraba Para comer Y cuando aquel diapulante Nos dijo Que él era un abogado Y que no tenía que comer Ni dónde vivir Ellos se quedaban espantados Después trajimos Hablamos toda esa experiencia Y que le dimos pan Y me acuerdo que se le sacó Aquella Aquella sebe no tan frita Como que eran las últimas Y eso fue una experiencia Para los nenes Tan impactante Y se dieron cuenta Que gente en Puerto Rico Muchas veces No tiene Que comer Para que aprendieran A apreciar A apreciar eso Bueno pues entonces Esto es lo que nos quiere decir Así que Nosotros tenemos que ver Como catequistas Que nos gusta hacer Esa capacidad Y nuestras posibilidades Hasta donde podemos llegar No puedo atender En el de octavo nivel De tercer nivel El de Biblia Pero puedo el de primero El de kinder Pues ahí están Mis potencialidades Y ahí entonces Como dicen en el campo Echamos el resto Cuando las cosas vayan mal Perseveremos Perseveremos Por favor Necesitamos conocer bien A quienes educamos En la fe Desde el primer día Y eso es lo que Le estaba diciendo El primer día De catequesis Tratemos un tema Atrayente ¿Por qué? Desde el primer día Para enamorarlos Para que vuelvan Y digan Claro que voy Claro que voy Y la próxima vez Mi catequista Me atendió Y sigo listo Y estuvo nítido Y yo vuelvo Y me traes tempranito Así que eso Desde el primer día Uno tiene que atraer A los estudiantes Pues nosotras ayer Planificamos Que el primer día De nuestros nenes Va a ser la próxima semana Le tenemos Juegos compartidos Le tenemos también En el momento De hacer unas camisetas Con ellos Y los vamos a conocer Y después Nos vamos aparte Le tenemos una actividad Nuestra Para que nos conozcan Buscándola Hacerla de manera Atrayente Para que nos regresen Los nenes nuevamente Aquí también No sé verdad No pasa en Oroco Es la padre Después de primera comunión Los nenes se pierden Aquí también Dejan de ir Eso es un mal Eso es un mal general Volvemos ¿Qué está pasando? ¿Por qué se nos fueron? ¿Por qué se nos fueron? En el momento Llegaron Mis mandados Ay que quiero confirmarme ¿Qué pasó ahí? Por ahí dicen Los papás ¿Cómo es? Mira lo que dicen Por aquí Que hay unos padres Que dicen Les voy a dar libre El próximo año Para que los nenes Descansen Y lo creen Que lo van a decir así ¿Será que el nene Va a descansar? ¿O el papá? Por lo tanto Es importante Ese primer día ¿Y qué esperamos De la catequesis Y preguntarle ¿Qué te gustaría Que hiciéramos? ¿Cómo podemos Compartir estas experiencias? Miren También podemos reunir Los papás De nuestros nenes No tienen que ser Nada más De primera comunión Y lo de confirmación Vamos a reunir También a los papás Pues una de las cosas Que hicimos ayer Porque yo creo Que se me está acabando El tiempo Para ir resumiendo Fue Que yo le dije Mire Yo estoy preocupada Porque No nos están yendo Muchos nenes Y nosotros éramos Una catequesis Que teníamos Bastantes niños Sabemos que no Están pariendo Mucha gente tampoco Que eso es otro De los factores Pero los que tenemos Tienen que permanecer Tenemos que Tenemos que tenerlos ahí Y que cumplan todo Y que no se nos vayan Después de la primera comunión Pues le dije A Mi sugerencia Ayer fue Ya los papás Saben utilizar La internet Ya los papás Saben Estar en reuniones Virtuales Vamos a intentar Vamos a hacer La primera Presencial Ya vamos a hacer El grupo de papás De todos nuestros nenes Para mes por mes Y dándole Por lo menos Una media hora Algún tema Una reunión Para saber Cómo está Algún temita formativo De media hora Y ya nos vamos a dividir Cada catequista Tiene Por mes Qué es lo que va A trabajar Asumimos Unos valores De una De una presentación En algún internet De reflejos de luz De reflejos de vida Que el lema es Cuídame Cuídate Como está tan Tan a la moda Cuídate Cuídame Por la cuestión Del COVID Pues nos pegamos De ahí Y eso tiene Unos valores Mensuales Por ejemplo Septiembre Agosto Es la Acogida Septiembre Solidaridad Octubre Misiones Noviembre Nosotros le escribimos La gratitud Porque por lo de Acción de gracia Navidad Vida Y así Vamos entonces A comenzar A traer Entonces A nuestros papás Si nos vienen Saliendo a la casa Pues nosotros Le podemos llegar De manera virtual Y vamos a intentar Yo Esa es la nueva modalidad Entonces vamos a aprovecharla A veces A veces uno puede ir presencialmente Entre catequesis Uno reúne los nenes De manera virtual Y ellos están ahí Que no es lo mismo Claro que no es lo mismo Pero Para Para que tengamos algo Para nada Algo ¿Ok? Así que eso es una de las sugerencias Que ayer estuvimos Trabajando Que si usted también Las quiere acoger Dentro de su grupo Para sus papás Y para mantenerlos motivados Igual que Otra de las cosas Sería tan chévere En algún momento Pues que uno pudiera Revenir Quizás por pueblo A todos los que eran terceros Y a todos los nenes De esos niveles Y ahí tenerles Unas experiencias Unas convivencias Semestrales Un encuentro de ellos De dos horitas Para que los nenes Vayan creciendo en la fe Para que también sepan Que hay otros en el pueblo Que se preparan Igual que ellos ¿Ok? Así que De las cosas que hablábamos ayer Voy a Todo esto Lo voy a pasar Porque ya lo he dicho Pero vamos aquí Por lo tanto Todo lo que yo he Hablado hasta ahora Es importante Los mi Los mi ¿Qué? Mi carisma Mi carisma Mi planificación Y mi acogida Y todo esto Porque yo creo en mi Dios Así que aquí están los mi Por lo tanto El carisma Y el sabor Y el sazón Que yo tenga Como ser humano Que yo haga creer Haga creer Y que los nenes Vivan Desde mí Desde mí Como modelo Frente a ellos Lo que yo le estoy diciendo Yo lo vivo Mi carisma Esa acogida Que yo tengo Con ellos Otro de los temas Que hablábamos ayer Que a veces Que a veces uno Regaña al niño O le llama la atención Y no es el nene Que tiene la culpa Porque llegó tarde No es el nene Que tiene la culpa Porque Pues es un niño Dividido Y este Viernes Se tiene que ir Con su papá Y el papá Y el papá Vive en otro pueblo Pues a veces uno Tiene que entender Esas situaciones Pero también Lo podemos atender De otra manera Pero si no Van a estar Mira Con mamá Con papá Mira Pueden leer esto Y uno puede prepararlo Que no Que no pierda Lo que estamos haciendo Me planifico Cuando me planifico Es escoger Todos esos temas Que traen los libros Los yo puedo llevar Por fechas Por fechas Por tiempos Por tiempos Quiero decir Que si uno de mis temas Es el número 23 Pero habla de navidad No lo voy a dar en marzo ¿Cuándo lo doy? O sea Lo muevo Pues entonces Ya yo voy Saco un ratito Con esas fechas Con esos temas Mira Con estos termitas Puedo dar tanto Puedo dar esta actividad Puedo hacer esta vivencia Para que estos niños Tengan estas grandes experiencias Recuerden que Nosotros tenemos Un objetivo que cumplir Pero el niño Ni se tiene que dar cuenta Porque si lo hacemos vivencial Yo estoy cumpliendo Con lo que es Yo estoy cumpliendo Con lo que quería hacer Y él está viviendo Esa experiencia Por lo tanto Eso es bien importante Ya tenemos todo esto En el tema Objetivos, materiales Y actividades Nos preparamos Y te dice Eso es una misma clase Sí Sí porque tenemos Que cuando planificamos Yo quiero saber Como catequista Pues claro Que tema voy a dar Y que yo espero Que ustedes Que los niños Conozcan ese día Claro que sí Y estos materiales Y las actividades Que voy a hacer con ellos Y en la actividad Ahí es lo que lo hace diferente Si hacemos un juego El juego tiene que tener Propósito Cuando dentro de la clase Después en el otro Que si es de recreación Es diferente Pero si hacemos alguna actividad Tiene que estar relacionada Con lo que le vamos a hablar Así que una catequesis Cati Por aquí Cati Aquí 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 Ahora sí La canastita Ok ¿Qué queda entonces? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo vamos? Bien Hay varios Con ese grito ¿En serio que están bien? Bien Ah bueno Miren Pues ya estamos terminando Así que una catequesis Atrayente Permite que el niño Así que esto Ahora es La misión Que vamos a tener Como catequista Que el niño Conozca De cerca A Jesús Que lo conozca De cerquita De cerquita Y que en todo Después lo que haga Jesús Este ahí Eh Sienta Que Jesús Siempre lo abraza La experiencia Que le demos Que él se sienta Protegido ¿Quién te protege? Mi Jesús ¿Quién te abraza? Mi Jesús Llevarlos A eso Llevarlos Hasta que se dicen Los pelos Que sean chiquititos Esa experiencia De vida Ahí es que Lo estamos cultivando Esa catequesis Atrayente El nene Tiene que decir Tacho Yo quiero que mañana Sea viernes Salió De la catequesis Y dice Madre Yo quiero que mañana Sea viernes Yo quiero llegar Otra vez Yo quiero encontrarme Con Missy Yo quiero encontrarme Con Mister Que le van a decir Mister y Missy Depende ¿Verdad? Pero más que todo Cuando usted se come Un dulce Un dulce amarga No ¿Verdad? Ahora A veces le dan Un dulcecito Bueno que uno Sigue comiendo Pero el dulce Es así Pero el dulce Cuando hablamos De dulce Es rico Y uno quisiera Que se acabara Ese dulce No Pues le está Repartiendo Una paleta Dame una Y la paleta Que le está Repartiendo No es cualquier Paleta No No es cualquier Paleta Porque esta paleta Tiene La cobertura Y por dentro Tiene Chicle Déjame Que terminen De repartir Las paletitas Por ahí Me imagino Que la paleta Que le están Repartiendo Nadie conoce De las mismas Y nunca han Comprado Una Ni No sé Cuánto Valen Ahora Antes eran De 100 Centavos No sé Cuánto Vale la paleta Ahora Como una Pezeta Al canal Ya Alguien Que falta De paleta A este lado Por ahí Vamos Levántelame Mira Por aquí En esta Área Por aquí Pues ya Que el niño Sienta Que Jesús Está cerca Que Jesús Siempre Lo protege Lo abraza Que ese niño Quiera decir Yo quiero llegar Quiero volver Y enseñar Y enseñar Y enseñarle Unos rogando Que no se No se Vaya A ese Dulce Así Que De esa Manera Queremos Entonces Que recuerden Que tenemos Que saborear A Jesús Como ¿Quién? Como una Paleta Y se Lo decimos A nuestros Nenes También Jesús Es un Dulce Y se Saborea Como una Paleta Cuando uno Quiere Que esto Se pierda Que no Se pierda Ese sabor Dulce Ahora Se van A acordar Ustedes Cada vez Que cojan Una Paletita Un dulcecito Esto sabe A Jesús Dulce Como Jesús Por lo tanto Fíjense Que aquí Está entonces Esa misión Nuestra Pero también El Papa Reconoce Nuestra Labor La reconoce Cuando dice Que la labor De los catequistas Dentro de la Iglesia Ellos tienen Una misión Insustituible En la transmisión Y profundización De fe Y él Da gracias A los catequistas Por el entusiasmo Interior Con el que Vive en esta misión Al servicio De la iglesia Esas son palabras De El Papa De ese Papa Tan chulo Que tenemos ¿Verdad? E insiste Subo pontífice Quizás no está En su presentación Como tal Porque ayer Yo lo cambié Para que se vea Mejor aquí Hacen falta Buenos catequistas Que sean a la vez Acompañantes Acompañar En el camino A esos niños Y pedagogos Que nos ayuden En la educación A educarlos Hace falta Personas creativas Que anuncien El evangelio Principalmente Con su vida Con mansedumbre Con lenguaje Nuevo Y abriendo Caminos nuevos Así que aquí Tenemos el resumen De lo que hemos Hablado hoy ¿Dónde? Buenos catequistas Aquí están Acompañantes Acompañantes La obra Ah, le parece Manos a la obra Amén Que así sea Bueno Como ahorita Se ponían de pie Cuando decían Gloria a ti Señor Yo sé que los diorocobis Voy a hacer este último corito Que quizás los diorocobis Lo hacemos mucho allá El coro dice Y que ya ustedes lo conocen Aleluya 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 Gloria a ti Señor Aleluya Gloria a ti Señor Aleluya Gloria a ti Señor Ok, ¿qué vamos a hacer? Voy a dividir De estos bancos Hacia mi derecha Y ustedes son otro coro Primer coro Segundo coro Cuando el primer coro va a decir Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Y ustedes van a contestar Gloria a ti Señor Y ustedes Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a ti Señor Y aquí decimos Gloria a ti Señor Aleluya Gloria a ti Señor Aleluya Gloria a ti Señor Aleluya ¿Y a dónde qué? Gloria a ti Señor ¿Ok? Pues vamos ¿Cómo vamos a hacerlo? El primer grupo El primer coro Ustedes se quedan sentados Segundo coro sentado Miren lo que vamos a hacer Cuando cantemos Estamos de pie Se sienten Terminamos de cantar Se sientan Porque se van a poner de pie Lo que van a cantar ¿Entendido? Ok ¿Estamos listos? Vamos a ver Una, dos y tres Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a ti Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Aleluya Gloria a ti Señor Aleluya Gloria a ti Señor Aleluya Gloria a ti Señor Vamos a meter Vamos a meter Nos vamos a meter Bueno Ya entonces Ya me dicen Que nos tenemos que ir A la inversa A la que entonces Gloria y Aleluya Bueno Pues para mí ha sido un placer compartir esta mañana con ustedes. Voy por Pia. ¡Ah, qué bueno! ¿Se han sentido bien? ¡Sí! ¡Qué bueno! Eso me da mucha tranquilidad. Y ya, de todas maneras, pues me pongo a su disposición. Si quieren anotar por ahí ya un teléfono público que casi es. Leti, allá en Orocovis, ¿me consiguen? En el 787-215-4692. Si me dicen, soy de los pompeados que necesito que nos reunamos. Nos reunimos. Sacamos un espacio. 787-215-4692. Ya estamos. Ana Leticia, una conferencia espectacular. Así que, ¡todo va a funcionar! ¡Aplausos! 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 Mi mejor regalo era a ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi mejor regalo era a ustedes. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. Gracias.